Para los estudiantes de la UNAM es necesario dominar por lo menos una lengua extranjera. En el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, más de 5.000 alumnos por semestre encuentran las instalaciones y los profesores de mayor calidad académica para estudiar 12 idiomas diferentes. UNAM, nuestro futuro hoy. UNAM, nuestro futuro hoy.